Es el primer día de 48 horas de paro que se inicia en la provincia de Buenos Aires, en casi todos los distritos han hecho un campanazo. Nosotros le dimos forma de clase pública en el frente de unidad docente y mañana realizamos la gran marcha por la educación pública al Congreso. Esta mañana, a partir de las 10 de la mañana, se hizo una gran marcha de la Multisectorial de Trabajadores, donde participaron más de 50 sindicatos y tuvo como figura principal, como orador, a Roberto Varadel. Nos acompaña a los afiliados de Suteba de Campana desde que era secretario de Organización. Tiene un afecto muy especial por Campana, así que no estaba tan cerca que pasó a darles un saludo y aliento para seguir peleando contra las políticas de ajustes y que cada vez se recrudecen más por las medidas que están anunciando. No olvidemos que la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, ha desaparecido como ha desaparecido el Ministerio de Educación. Tener referentes como Roberto Varadel, que está junto a las bases y que las decisiones que toma Suteba son a través de las bases. Y él simplemente es un portador de la voz de los que estamos en los distintos distritos. Las ofertas que hubo, hubo un montón de reuniones para ser casi siempre las mismas ofertas, todas por debajo de la inflación, todas por debajo del límite de la pobreza. Gran parte de los docentes están cobrando bajo los límites de la pobreza y algunos ya en la indigencia, eso lo tiene que saber la gente. Además es soberana la decisión de los compañeros de hacer medidas de fuerza porque de alguna manera hay que manifestar la bronca que hay. Y nosotros les decimos que queremos a nuestros representantes sentados en las mesas de negociaciones. Nosotros en las aulas y ellos que también estén sentados en los lugares que tienen que estar sentados buscando una salida a todo esto. Hablaron de octubre pero no hay ninguna fecha y seguimos igual, cobrando lo mismo que diciembre de 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!